Vámonos rápido DJ Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú de la vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Hoy que no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más En mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de ver Si tú no regresas Me voy a morir ¡Esta es la prima! ¡Esta es la prima! Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quiero sentir otra vez Quiero sentir otra vez Quiero sentir otra vez Porque no pude enamorarme más Tu te adueñaste Tu te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo En todo ese tiempo En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Porque no pude enamorarme más Tú me adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Esos bonitos aplausos Que se escuchen para Ale Marisela continúa